hola a todas y a todos bienvenidos un día más a mi canal como habréis leído en el título hoy lo que os traigo es un vídeo en colaboración con resin pro cuando contactaron conmigo me explicaron un poco que me iban a enviar pues una serie de productos relacionados con las resinas es algo que yo no conocía y me ha parecido algo interesante porque yo quiero aplicarlo sobre todo al scrapbooking cómo podemos utilizar la resina para scrapbooking voy a hacer una serie de vídeos donde os voy a mostrar diferentes aplicaciones pero antes de eso vamos a ver qué productos he recibido lo primero que he recibido es efectivamente la resina hay varios tipos de resina más líquida más densa la resina es un fotopolímero que tras 12 horas 24 mejor seca bien bien y se queda duro y queda como una cosa muy muy resistente que yo creo que es ideal para hacer adornos de scrapbooking pues por ejemplo marquitos colgantitos para los lomos piezas para decorar nuestras portadas entonces para ello pues necesitamos esta resina la resina viene en dos componentes el componente b y el componente a que hay que mezclarlos en una proporción que según este fabricante tiene que ser de 10 6 no os preocupéis que es muy muy fácil luego os lo voy a explicar cuando os pase el vídeo de las primeras pruebas con la resina os lo voy a explicar todo paso a paso ya sabéis como soy yo para que lo veáis entonces esto se mezcla y queda como un líquido un poco espeso creo porque no lo he probado todavía queda una especie de líquido que se echa sobre unos moldes y tras 24 horas está ya súper seco súper duro es transparente pero podemos tintarlo con pigmentos con purpurinas e incluso podemos meter cosas por dentro echar la resina y que quede dentro incrustado sabéis a que me recuerda a los que habéis visto parque jurásico el ámbar que tiene el mosquito dentro pues podríamos hacer una joya o un ámbar con un mosquito dentro un falso ámbar quiero decir que por cierto germán te dedico este vídeo sigamos bueno pues viene con unos guantes este kit porque la resina es mejor que no toque la piel de acuerdo así que hay que trabajarlo con guantes que más tenemos pues evidentemente los moldes me han enviado un pack de 5 moldes pues mirad están pensados por sus corazones circulitos aquí esto está pensado para hacer joyería podéis hacer colgantes unos pendientes lo que queráis pero en el mundo del scrapbooking pues podemos hacer pues adornitos para nuestros lomos botones mirad qué bonitos a ver si lo vemos botones que quedan como los de verdad botones practicables aquí este es el favorito tiene un pequeño tag unas gafitas esto parece un sello en fin yo lo veo genial pues eso para hacer adornos son de silicona así flexible estos son letras un abecedario pues podemos sacar la letra y encasularla en un tag por ejemplo y bueno la torre eiffel estamos viendo al revés espera en la torre eiffel una mariposa un par de corazones una botellita de perfume y una flor en la página web os voy a poner los enlaces de los productos en la cajita de información pero que sepáis que esto es un pack que viene en la página web con cinco moldes pero yo tengo dos moldes más y veréis sabes por qué tengo dos moldes más porque hay una resina muy muy fácil de usar que viene en un kit aquí está esto es un kit de resina v es una resina que como su nombre dice v seca bajo los rayos del sol pero si no tenemos sol no os preocupéis porque tenemos una linternita v que viene en el kit a ver si la puedo sacar en el kit viene esta linterna que lo aplicamos sobre la resina y creo que en unos minutos está seca a ver si lo pone seca en en 120 segundos o sea en dos minutos entonces nada esto es una linternita con leds que le damos sobre bueno vamos por partes cogemos esto echamos un poquito de resina en nuestro molde este es el kit vale echamos un poco de resina en nuestro molde y echamos purpurinas bolitas lo que queramos damos así con la luz y seca en dos minutos y ya tenemos nuestra pieza de bisutería lista entonces este es el kit xl qué bien os digo con la linterna con el botecito de resina con dos moldes que te los envían al azar y además pues para hacer nuestra propia bisutería nos viene esto estas piezas que también se envían al azar no las puedes elegir pero mirad qué bonito esto una estrellita esto es para rellenarlo con esta resina los huecos y además pues vienen unos botecitos pues con purpurinas y con cositas a ver si consigo que se enfoque ahí veis no con cositas para decorar me parece que es un kit para regalar super guay y además como esté secado muy rápido pues estupendo vamos a seguir viendo cosas bien como os decía las resinas se pueden pigmentar con diferentes productos el producto estrella son los polvos que ahora hay muchas marcas resimpro tiene estos polvos que te los venden así en kits a mí me han enviado el modelo sahara son unos polvos con mica con base de mica brilla mucho son metalizados y me parecen preciosos hay los hay en tonos neón en tonos pastel y este modelo mirad el azul bueno mirad qué bonitos todos voy a coger unos cuantos así mirad que tienen un metalizado nacarado super bonito y esto con un poquito de polvo lo mezcláis con la resina y la tinta y veis son son muy bonitos y son los botes que para que veáis son bastante grandecitos y tienen 10 gramos y esto cunde muchísimo experimentaremos con ellos no sé si reaccionarán con agua en vez de con resina aplicarlos con un poco de agua en un papel de scrap ya veré yo voy a experimentar porque no tengo ni idea de estas cosas y probaré y aparte de esto me han enviado estos otros que son más grandes los botes y son pues mirad oro plata y bronce que tienen un color espectacular espectacularmente precioso estos también son polvos son pigmentos para el artista se me olvidó comentaros que resin pro es una marca italiana pero ya tienen delegación en españa este es el color aluminio son 25 gramos este es el color bronce me parece es que está en italiano y en italiano es malísimo o cobre y es que entre el bronce y el cobre tengo unos problemas pero vamos que es un color precioso precioso y este es el oro oro rico pone aquí que es que súper bonito y con esto vamos a hacer unas cositas también vamos a probar cómo funcionan de estos pigmentos con la resina y cómo funcionan sobre otros soportes y por último me han enviado esto que me ha parecido súper interesante se llama esta cámara y yo no nos aclaramos se llama y gum y es como veis aquí goma impasta esto es una goma que se moldea como la plastilina y sirve para hacer nuestros propios moldes y con esto podemos recrear moldes por ejemplo si nos dedicamos a la bisutería y tenemos una pieza y queremos tenerla para siempre y recrearla pues hacemos nuestro propio molde bien con estas gomas lo que para con aplicación en el mundo del scrapbooking vamos a hacer nuestros propios moldes y he pensado que a mí me encantaría tener mi propia réplica de esto esto es una esquinera que me tocó en un sorteo en scrapbooking manualidades y es de madera y he pensado que si algún día se me rompe me va a dar muchísima pena pero si me hago una réplica en resina la voy a tener para toda la vida así que voy a hacerme el molde de esto siguiendo con las maderas pues me voy voy a probar a hacer un molde de esta palabra adorable y de esta palabra de fotos a ver qué resultado me da también en madera tengo estas estrellitas que voy a intentar las uso mucho y voy a intentar hacerme también mi propio molde de estrellitas y este ampersand sabéis también que podemos hacer moldes de cosas de metal y voy a probar hacerme el molde de esto de esta pestañita tan chula me voy a hacer el molde es muy pequeñita a ver qué tal me resulta también me voy a hacer el molde de estas esquineras de estas esquineras de metal y por último de colgantes voy a probar a hacerme estas alitas y voy a probar a hacer esto de temática estos chars que es una es una cigüeña y un osito así no sé cómo cómo van a quedar estas tengo mis dudas porque no son planas tienen relieve por los dos lados no sé vamos que no veis nada que no me enfoca a ver vamos a probar las gomas y gum para hacer todo esto pues vamos allá esto no es tóxico no hay ningún problema de hacerlo con las manos pues bien esto hay que coger a partes iguales la a y la b así que pues no sé vamos a ver es una masa haré una bolita bueno claro tengo que hacer aquí cantidad y lo que se trata es de mezclarlas ya os digo se mezclan a partes iguales y hasta que el color es homogéneo y entonces nuestro molde estaría listo hombre si tenemos un peso también podemos pesarlo para que sea exacto y eso es lo que voy a hacer es como una plastilina he vuelto a mi infancia 18 gramos 16 necesitamos más del amarillo un poquito más a ver y ahora 18 comprobamos pero bueno 19 a ver se nos revela 18 perfecto y aquí 19 18 vaya mierda bascula no vaya mierda bascula más o menos más o menos está y ahora las vamos a mezclar hasta que el color sea homogéneo hasta que el color sea homogéneo bueno pues ya tenemos un color homogéneo después de estar aquí un ratillo cuando con la plastilina que vamos un minuto como mucho yo creo vamos a preparar nuestro molde entonces voy a cortar cachitos a ver por donde voy a hacerle a ver el grosor del molde depende del grosor de la pieza vamos a hacer las estrellitas las estrellitas y esta uy 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 vamos a ver 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 Gracias por ver el video Pues nada vamos aquí presionando Y a ver que pasa Es la primera vez que trabajo esto No tengo ni idea De si lo estoy haciendo bien o mal Pero este va a ser nuestro primer molde Y hay que dejarlo media hora sin tocarlo Vamos a seguir haciendo más moldes Vamos a seguir Bueno pues ya ha pasado Tres cuartos de hora más o menos Y aquí al tacto ya se nota que está durillo No ha habido ningún problema con la base Con el mat Porque no se pega Queda muy bien Vamos a ver Vamos a probar esta ¿Veis? Por detrás me ha quedado así Y mirad que bien se despega Que he hecho así y ya se ha despegado lo primero Que es este alita Y ha quedado Ha quedado perfectamente No sé si se aprecia Pero se ve Todo el dibujo Vamos a ir quitándolo A ver que tal Uy que bien Sale muy bien Se desmolda muy fácil Aquí he apretado demasiado Y lo he agujereado con el morro A ver si consigo que lo veáis Ahí veis Queda perfecto Os digo Le he agujereado sin querer Aquí al morrillo He apretado demasiado Pero bueno A ver la madera Sale Muy muy bien la madera Si si Y la más chiquitina Perfectamente Mirad A ver Muy 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 bien A ver está bien Quizás tendría que haber apretado Un poco menos Porque ha quedado por aquí muy fino ¿Veis? Esto igual se me rompe Pero bueno Para ser el primero Está bastante bastante bien Muy chulo Ya tengo mi primer molde Ahora voy a ver el de fotos Que es como más delicado A ver Bueno pues ha quedado así Me lo he cargado un poco al tirar Que pena Hay que tener cuidado Cuando sobresalen estas partes Tenía que haberlas moldeado Un poco mejor Pero bueno Esta parte de aquí Tendría que estar separada Le voy a cortar con las tijeras Y probaré con la resina A ver que tal queda Pero bueno Este podía quedar bien Si le repito ¿Qué más? Vamos a ver como han quedado Estas Las de metal Se separan súper bien Y estas me han quedado perfectas Porque he hecho el molde Un poco más gordito ¿Veis? Que bien han quedado Estas esquineras Han quedado genial Y este Pues lo corté un poco pequeño Entonces A ver El resultado de esto Pues mirad perfectamente La forma de la esquina Justo justo Para hacer yo Mi propia esquinera Perfecto Lo probaremos Lo probaremos todo En un próximo vídeo Así que Esperadme unos días Que seguiremos jugando Con resina Aplicada Al scrapbooking ¿Veis? Ucos cucos Para todas y todos Hasta luego Uy Que casi me olvido Lo más importante Sabéis que tenéis Un 10% De descuento Si usáis Este código Patricia Caviedes Os lo voy a dejar Aquí en pantalla Y animaros A pedir estos productos Porque seguro Que vamos a hacer Cosas súper interesantes Recordad 10% De descuento Con el código Patricia Caviedes Os lo voy a dejar También en la cajita De información Ahora Si que si Ya si que me voy Me voy Me voy Aquí Gracias.